RAP TIEMPO Sabe que rap es perfecto, hijo de puta vengo a doble tempo Sabe que tengo el estilo completo, soy yo del gato Hijo de puta, no puede joderme, sabe que eres un otro lento Hijo de puta, tú dime algo y yo te reviento Te reviento, brother, no me toque los locojones Quiere competir conmigo en mis actiones, pero me parece que ahora mismo no me lo dones Harías un bizarrap en condiciones, pero tu vicio al rap Parece que te quiere hacer unas sesiones Tu vicio al rap, rapeas de vicio como las niñas que ven en rap Tú es lo que escuchas, no digas, ya no sabes, no sé rimar Pero te aniquila, tú enseñas la picha, te dicen chicha No te das cuenta de que solo me das pena Has venido a una plaza a dar vergüenza ajena Eso es algo que te pega Que cheira el más sabino que Jesucristo en su última cena Cheiro a vino, cheiro a Barceló Mira como te reviento, ya lo sabes, tú no lo haces, no Hijo de puta, Martín te hace el don Hijo de puta, te fusilo al paredón Al paredón, pero ¿qué me estás contando? Si yo tendría más rivalidad con Franco Es lo que tienes, oh cabrón, vengo del perrón Representando la ciudad de Dios Tú te estás estancando, esto no es perrón, tú te estás equivocando Esto es Santa Margarita y ahí está el planetario Si quieres ver las estrellas, tú te pasas por mi barrio Por tu barrio, pero yo no vivo en él Entonces te das cuenta, esta estrella tiene su aquel Entonces, broda, tú aquí mismo no me jodas Comparación entre Mechero y la explosión de Supernova De Supernova, normal que tú chupes pollas Y la escupes toda, la de fada y tú te enfadas Rimas innovadoras, tú en el Google Smart si te exploras Última Te das cuenta, lo tuyo me la pela Porque encima ni siquiera son buenas Todas tus rimas y si dan vergüenza ajena Que tú tienes más líquido en tu boca que una pecera En 3, 2, 1, pasa el FRN Río para MC, se va